Radio TV Digital Mágica Comencemos el día con una palabra Nuevo día Soy refrescado y renovado en mis momentos callados con Dios Cuando me siento estresado o cansado Quizás no me sea fácil lograr todo lo que me gustaría hacer Para sentirme vibrante y listo para crear cambios positivos en mi vida y en el mundo Debo tomar tiempo para la renovación Me doy permiso para apartarme del ajedreo Para fomentar mi cuidado físico y espiritual Recuerdo dormir lo suficiente Comer bien, divertirme y pasar tiempo en oración con Dios En un espacio de quietud sagrada Puedo sentir la profundidad del amor de Dios Descanso un sentido profundo de paz Respiro lentamente y dejo ir todo lo que ha pasado antes de este momento Entrego todo mi ser a la bendita paz de Dios Ahora puedo continuar mi día refrescando y renovando Referencias míticas Les daré un corazón nuevo Y pondré en ustedes un espíritu nuevo Ezequiel 3626 Radio TV digital mágica Mamá La voz Muy bien Gracias 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 Gracias